En vísperas de un hito significativo en la salud infantil de nuestro país, nos preparamos para celebrar el aniversario de la fundación del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez del capitalino municipio de Marianao. Ha sido testigo de miles de historias de lucha y esperanza. Es el reflejo de la visión de personas que hace 35 años se unieron para crear un espacio de atención y cuidado a los más pequeños. Uno de ellos fue el doctor Rafael Jesús Domínguez Jiménez, pediatra, actualmente auditor y subdirector del hospital desde hace 21 años. Un pionero que con esfuerzo y dedicación convirtió su profesión en un refugio de vida para las familias cubanas. Contribuí a lo que es la construcción final del hospital. Y vine como en la plantilla de especialistas, especialistas no, de intensivistas del hospital. Ahí tuvimos el honor de darle la mano al comandante en jefe. Cuando inauguró este hospital que pasó por esa sala y había un grupo de compañeros, lo recibimos en esa institución. Participo en la hombrada, porque fue una hombrada, de asimilar toda la población infantil de gran parte de la capital. Y el equipo de dirección que en ese momento dirigía el hospital, pues, hizo lo que yo llamo una hombrada. Que en menos de un año, de cien y tantas camas que comenzó el hospital de la consulta externa, pues, en menos de un año, pues, puso a funcionar 410 camas en una institución como esta, con 36 especialidades. Eso fue un récord. Para el doctor Domínguez, el hospital representa un compromiso profundo y un sentido de pertenencia que ha crecido a lo largo de décadas. Con dedicación, ha acompañado a cada familia en sus desafíos. Para él, este hospital no es solo un lugar de trabajo, sino una comunidad donde cada niño es atendido con respeto y cuidado. Este hospital tiene un promedio de eficiencia médica, de eficiencia de impacto en la población de un 95 o un 98%. Es decir, que de cada 100 niños que ingresan a este hospital, 98 se van para su casa. Lo que hemos quedado aquí, tenemos todavía mucho sentido de pertenencia, tenemos mucho sentido del deber. En estos momentos, este hospital es uno de los pocos que está operando, digamos, operaciones de tumores cerebrales. Es uno de los pocos que hay. Y el personal que hay alrededor de todas las especialidades, porque, lógicamente, es un hospital comprometido, un hospital con conciencia y un hospital que está largando su vida en favor de la infancia de este país. En este próximo aniversario del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, rendimos homenaje a quienes, como el doctor Rafael Domínguez, han hecho de este hospital un baluarte de salud y esperanza. Porque en cada rincón de este hospital late un compromiso más grande que la medicina, la entrega y el amor incondicional por proteger la vida de los más pequeños. El camarógrafo Ariel Aldama y Claudia Calvo, Habana Noticiario.